Somos responsables del presente y futuro de más de 6.000 jóvenes que han infringido la ley. Y hoy, tras 16 años de trabajo, fruto de un acuerdo transversal de todos los sectores, iniciamos la primera gran reforma al Sistema de Justicia Juvenil. Una reforma esperada, pendiente y necesaria, que implementará progresivamente el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que contará con herramientas para desarrollar efectivos procesos de integración social de adolescentes, que producto de sus complejas trayectorias de vida y a temprana edad, entraron en conflicto con la justicia, con un nuevo enfoque para interrumpir trayectorias delictivas en adolescentes, un nuevo modelo de intervención, incorporando estándares de calidad, terminando con el modelo de financiamiento por subvención y especializando al Sistema de Justicia. Todo esto para brindar a los adolescentes y jóvenes que han infringido la ley la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida alejado del delito y para la sociedad mayor seguridad pública, porque la reinserción social juvenil es de toda justicia.